¿De qué sirven las estrellas? ¿De qué sirven las estrellas? ¿De qué sirven las estrellas? ¿De qué sirven tantas armas para ir a pelear? Si entre todos podemos darle un chance a la paz ¿De qué sirven los campos si no hay que centrar? Si quemamos y el suelo se puede dañar ¿De qué sirven tantas tecnologías? Si al pasar cada día nos sentimos peor El planeta solo pide que todos lo cuidemos Y hagamos un mundo mejor ¿De qué sirven tantas tecnologías? Si al pasar cada día nos sentimos peor El planeta solo pide que todos lo cuidemos Y hagamos un mundo mejor ¿De qué sirven tantas tecnologías?